Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va en la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa, quien estropeada, tiene cansado y echa a dormir enseguida Pero el joven se va, derrumba, no me trae nada A medianoche viene borracho, como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir el bombón asesino? Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me caso con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica, si pica no mortifica Fue la frase que me dijo, la estimada señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta También me lleva, si toma el trago, tiene mareado Cuando regresa, echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta, nunca me lleva Esa luna de miel que estamos pasando Como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Chiquitito ¡Exale! ¡Ay, vida mía! Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca ya me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderme contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí Playa, limbo y dinamita Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí Venga, sonora, limbo y dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa Ni sufrir Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí Blanca, limbo y dinamita Y agarrando viajes con la sonora dinamita Y la morocha ¡Epa! Dicen que es pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón ¡Uh! El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Va a hacerle la competencia Va a hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratico Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratico Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pip, 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 es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pip, 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 es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca, ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, ya me tiene amañada con el pipí ¡Gracias! Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ey! ¡Cuánto escándalo! ¡Venga Dinamita! ¡No voy a! ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por toda la ciudad! ¡Ahora no hay quien me detenga aunque no pare la lengua de la alta sociedad! ¡Este río desbordado! ¡No se puede controlar! ¡Y si lo nuestro es un pecado! ¡No dejaré de pecar! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Es un escándalo! Intrusos 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 Ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar ¡Cumbia! ¡Venga sonora Dinavita! ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! La mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se calle con un viejo Porque el viejo si va en la calle Levantando la cortina Señorita, ¿o debo decir el bombón asesino? Y ese mismo Bailando con la sonora Dinavita Si señor Chiquillo Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Esa luna de miel que estamos pasando Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, estoy levantando la cortina Chiquitito ¡Echale! ¡Ay, vida mía! Playa, lengua y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca ya me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará ¿Qué gano con decir que un hombre cambió mi suerte? Se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir Playa, lengua y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir Venga, señora dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa me sufrir Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir Y agarramos viajes con la sonora dinamita Y la morocha ¡Uepa! Dicen que Pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida De él nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uuuh, Yukuta No me digas ¡Qué viejo tan afortunado! Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón, para conseguir mujeres El viejo del sombrerón, será que tiene secreto El viejo del sombrerón, ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bien alón Para hacerle la competencia, al viejo del sombrerón Señorita de mi alma, tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Pip, 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 es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pip, 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 es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pip, pip, siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, pip, siempre vivo pendiente Pipi, pipi, cuando el viejo me toca pipi, pipi, ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi, me toca el pido Pipi, pipi, ya me tiene amañada con el pipi Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pipi, pipi, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pipi, pipi, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pipi, pipi, siempre vivo pendiente Tip, tip, cuando el viejo me toca Tip, 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 siempre vivo pendiente Tip, tip, cuando el viejo me toca Tip, 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 ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido Tip, tip, ya me tiene amañada con el pipí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Escándalo, es un escándalo! Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy No hay quien me pare Escándalo, es un escándalo Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me dan la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia Cumbia La sonora dinamita Esto es un escándalo Música 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 Y agarrando viaje con la sonora dinamita y la moroncha Música Música Dicen que Pinotito pero es un rojo a mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida, te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Música 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 Música